El sábado 7 de marzo a las 15 horas en la Casa de la Cultura, el Maquena Rugby está organizando un curso de primeros auxilios en deporte. Esto está opiciado por la Secretaría de Deporte y de Cultura de la Municipalidad de Maquena. Así que bueno, es para invitar a toda aquella gente que está interesada en llegarse, es relacionada a lo que es el deporte. Viene un profe de Río Cuarto a darle, que es paramédico, es instructor en RCP. Los temas que se van a dar van a ser lesiones musculares, lesiones óseas, lesiones articulares, lesiones torácicas, inmovilización, RCP. Bueno, va a ser un curso teórico práctico, va a ser muy didáctico, así que invito a todas esas personas que estén interesadas en hacerlo. Si bien hay varias que se están confirmadas, es un grupo limitado. Así que bueno, los invito a que se pongan en contacto conmigo y coordinamos el curso. Tiene un costo de 100 pesos por persona. Se va a dar un certificado de asistencia. Este sería uno de los primeros cursos de la totalidad de algunos más que, digamos, se tiene ganas de realizar. La idea es poder realizar algún otro curso, ¿no es cierto? Vamos por parte. Esto es abocado a lo que es el deporte. Si se da la posibilidad de realizar algún otro con otra temática, bienvenido sea. En esta ocasión es relacionado al deporte. Primero se pensó en hacerlo en lo que era el club de rugby, como hubo varios interesados de otras disciplinas, y acá en Maquena hay muchísimas disciplinas. Bueno, lo vamos a ampliar al resto del deporte de la localidad. ¿Qué duración tendrá el curso, Pablo? Empieza, es el sábado 7 de marzo, empieza a 15 horas, y es una duración aproximada de 4 horas. ¿Más o menos el grupo para cuántas personas? Alrededor de 20, 25 personas. Y aquellos interesados deben venir a votarse aquí contigo. Sí, que se pongan en contacto conmigo, personalmente acá, o por teléfono al 1540-2477, o me escriben por el FEI y nos ponemos de acuerdo, eso no hay problema.